Hola familias, bienvenido nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando por aquí en el canal y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden limpiar un baño bien y aparte cómo lo pueden dejar de hotel de lujo. A mí me encanta mantenerlo así, entonces no te pierdas el video hasta el final porque te tengo varios tips que te pueden servir. Así que vamos a comenzar. Aquí solo les quiero compartir lo que ha funcionado para mí de cómo limpiar el baño de una manera efectiva y rápida. Y voy a cubrir cada área del baño, espero que sea de ayuda o que al menos te motives a limpiarlo. Primero yo comienzo con la organización del baño. Ya saben que es súper difícil uno limpiar un baño con muchas cosas alrededor, así que me dedico primero a recoger toda la ropa sucia, las toallas y a poner todo de regreso en su lugar. Se abre la puerta y se apaga la luz. Todo está oscuro y apareces, tú caminas. Elegante y divina. Todos suspiran al verte llegar y todos sueñan por... Lo segundo es barrer o aspirar muy bien el piso, ya que a veces tenemos alfombras, hay que pasarle la aspiradora o si no sacudirlas afuera. Pero me gusta mucho hacer esto como segundo paso porque casi siempre hay mucho pelo en el baño y si ponemos líquidos o abrimos la parte de la ducha, cae agua en el piso, se va a pegar el pelo. Y creo que es muy difícil uno barrer o aspirar con el piso que ya está mojado porque se va a pegar la basura al piso y bueno, ahí sí nos vamos a desesperar. Así es de que barre o aspira antes de empezar. Lo siguiente que hago es abrir las ventanas para poner el líquido. En este caso voy a usar cloro porque el cloro desinfecta y blanquea. No tiene que ser un cloro tan abrasivo, tan fuerte. Busquen algo que sea suave. Entonces yo lo que hago es ponerle a todos los lavamanos. También le pongo a toda la ducha, más que nada como de la mitad de la ducha para abajo. En las partes de arriba no es tan necesario a menos que se te esté ya formando el rojito este sucio del moho. Y también le pongo a la taza del baño y en la parte del bidet. Después de que pongan el cloro, el bleach o la lejía, váyase del baño por unos 20 minutos a hacer otra cosa. Y cuando regresen pongan agua donde pusieron el cloro. En los lavamanos, en la taza, en el bidet, en el baño y en la ducha. Esto es más que nada amigos por salud porque muchas veces huele muy fuerte. Mira, aquí les quiero mostrar esta parte que es la parte donde sale el agua en la ducha. Esto está lleno de cal o de sarro. Yo no lo limpio hace como unos 6 o 7 meses. Esto se va formando por el agua. Así que voy a usar vinagre, una bolsita y una liguita. Este truquito se los he compartido para las llaves de la cocina, pero lo pueden usar para las llaves de los lavamanos. En la parte de abajo que le queda como el sarro o la cal. Esto se forma por los minerales del agua. Entonces déjenlo ahí, háganlo al principio y ya cuando acaben el baño ya lo retiran. Vamos a comenzar con la limpieza de la ducha. Aquí les voy a compartir este tip que me ha funcionado en los últimos meses. Y tengo este cepillo que lo compré. Me encantó porque tiene como un contenedorcito ahí que puedes poner el líquido que quieres usar. Voy a usar la mitad de vinagre y la mitad de jabón. Don't, que este jabón corta la grasa muy bien, pero no te lastima tanto la piel. De todas maneras yo estoy usando guantes y este cepillo lo pueden dejar en la ducha. Y ustedes cuando se duchen pueden de una vez limpiar el baño y será mucho más rápido y fácil. De todas maneras te aconsejo que uses una mascarilla si a ti te molesta el olor a vinagre. Puedes usar también el vinagre de manzana. He escuchado que el olor de este es más saludable. Y ya lo siguiente que hago es restregar el baño como en forma circular con el cepillo. Anteriormente lo hacía con una esponja, pero usen esponjitas que no te rayen el vidrio. O si no tienes este cepillo puedes en una botellita de aerosol poner igual la mitad de vinagre y la mitad del jabón. Y va a ser exactamente lo mismo amigos. Les aseguro que el baño les va a quedar súper brillante. No solamente la parte del vidrio, pero el azulejo. Esto es bueno para que despegue toda esta cal. Porque recuerden que no solamente es la suciedad de uno, el sudor, sino que también el jabón de barra ensucia mucho los baños. Por eso les aconsejo que usen jabón líquido para ustedes bañarse. Pero también el agua que queda acumulada en el baño es lo que ensucia mucho el baño también. Igual en la parte del piso lo restrego muy bien. Esto es lo que es la combinación del vinagre y el jabón ablanda la mugre y deja el baño, los vidrios muy brillanticos, bonitos. Porque el vinagre lo que hace es que corta la cal. Esto es como un ácido y el jabón corta la grasa y la mugre. Entonces esta combinación es perfecta para que te quede todo reluciente. Ahora amigos les comparto mi próximo truco que es usar este squeegee para poder escurrir los vidrios. Esto lo hacemos cada vez que nos bañamos y así puedo lavar la ducha una sola vez al mes. Si tú quieres inténtalo porque lo que ensucia mucho un baño es el agua. Entonces se escurre muy bien el baño y te prometo que no tienes que estarlo limpiando tanto. No importa si lo haces con el squeegee o si no lo puedes hacer con una toallita o un pañito y lo escurres. Y los vidrios por la parte de afuera solamente los limpio con el limpiador de vidrios y con un papel toalla. Seguimos con la limpieza de los lavamanos. Aquí uso un pañito de microfibra que tiene un poco de vinagre y agua para limpiar el marco. Y la parte del espejo con papel toalla y limpiador de vidrios. Pero para la parte de arriba del lavamanos y dentro del lavamanos voy a usar el mismo líquido que habíamos preparado. La mitad de vinagre y la mitad de jabón. Si tú tienes muy pegado en la ducha o en el lavamanos lo que puedes hacer es calentar un poco el vinagre y va a ser todavía más efectivo. De verdad que para mí esta mezcla es mágica porque ablanda la mugre que esté muy pegada, es efectiva, consigues estos productos en cualquier parte del mundo y muy económica. Eso sí amigos, les recomiendo hacer el mantenimiento en una casa porque es muy importante para que se mantenga bien. Hay muchas personas que no me creen pero este baño se remodeló en el 2005. Ya son 16 años y lo vengo limpiando regularmente y está amigos como nuevo. Lo único que le hicimos últimamente fue pintar los cajones y las partes de los marcos de los vidrios pero no más. Y como les decía, la ducha la limpio una vez al mes pero esta parte del lavamanos y la taza y todo lo otro, el piso, lo hago una vez por semana y eso que a veces como cada dos o tres días dependiendo si le paso un poquitico los wipes y eso para que se vaya manteniendo el baño. Necesito, 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 poquito a poco, poquito a poco, cuando tú me miras a los ojos, yo por ti me vuelvo loco, loco. A mí me gusta cuando tú me miras, a mí me gusta cuando tú me besas, a mí me encanta cuando tú me bailas, cuando te mueves pierdo la cabeza. A mí me gusta mirarte a los ojos, a mí me gusta cuando estamos solos, a mí me encanta devorarte a besos. Lo próximo, la limpieza de la taza y el bidet. Para la taza si uso un líquido que este lo venden en cualquier supermercado, este es un líquido especialmente para las tazas, este es de la marca Lysol en color azul y desinfecta y limpia muy bien. Después con un papel toalla mojado con el líquido de vidrios, limpio el tanque, la parte de la tapa y la silla del baño y también la parte de atrás del cuello de la taza. Y aquí en la parte del bidet solamente con una esponja y jabón lo restrego muy bien. En realidad esta parte nosotros no la usamos casi nunca, a lo mejor una vez o dos veces y mucha gente me ha preguntado que para qué es esto. Y esto es para uno lavarse las partes íntimas cuando a uno lo han operado, que no se puede meter a la ducha o para alguna persona impedida. Quiero ahora sí que vean la parte de la ducha, lo dejé más o menos como unos 30 minutos y ya esto le pasé con un cepillo y quedó como nuevo. Por último la limpieza del piso. Aquí uso un trapeador y al agua le pongo un poquito de cloro, pero como este piso es de porcelanato, este tipo de piso me lo deja rayado cuando le echo cloros, lejía, bleach, no sé cómo le dicen en sus países. Entonces yo lo hago una vez con eso y ya lo hago como unas dos veces más con agua y un poquitico de suavizante de tela y me queda ya brillante, bonito nuevamente, pero pues ya me quedó desinfectado. Hay algunas otras veces que uso un poquito de vinagre, yo más o menos voy variando dependiendo de lo que quiera. De pronto algunos me van a preguntar que por qué no usé la aspiradora Tineco, recuerde que esta aspiradora no tiene el tubo y a veces en el baño como hay pelitos alrededor, me gusta más con la aspiradora convencional y la Tineco la uso para el resto de la casa porque es rápida, efectiva, así que les dejo el enlace acá bajito por si estás interesado. Y si tú quieres que tu baño se vea como de esos de los hoteles de lujo, primero te recomiendo que lo mantengas limpio y ordenado porque muchas veces hemos visto baños modernos, bonitos y están horriblemente sucios y desordenados, así es de que no importa que tú tengas tu baño viejito, si lo mantienes limpio y ordenado ya automáticamente te sentirás mucho mejor en un baño limpio. Segundo, hazle una figura al papel, vas a quitar un pedacito y vas a doblar el papel que queda dos veces y lo vuelves a doblar que queda en punta, va a quedar como una bolsita ahí y con el papelito que habías quitado lo vas a doblar para la izquierda, para la derecha, para la izquierda formando como un abaniquito, mira te queda lo más de lindo y ya lo introduces ahí en la bolsita y te queda súper lindo pero hay muchísimas figuras que puedes aprender. Esto solo lo hago el día que limpio el baño como un sello de que el baño está limpio. Tercero, pon las cosas que realmente necesitas, aquí a mí me gusta ser muy minimalista en el baño porque es más fácil para limpiarlo y para ordenarlo cuando no tienes tantas cosas. Cuarto, usa toallas de color blanco o de colores claros, esto se verá estilo spa, se verá más limpio, más bonito y más relajado. Pon un bath pad o alfombra de toalla, esto te ayudará cuando sales de la ducha a no mojar tanto el piso, yo lo cuelgo ahí arriba para que se seque, este es de IKEA, de microfibra y en los hoteles usan muchísimo esto. Sexto, usa varias toallas, no solamente la de las manos sino trata de poner una toallita pequeña en el lavamanos para que cada vez que usen y se laven la boca puedan limpiar el lavamanos y así sea de mayor ayuda para ti. Y la toallita pequeña pues ya uno la cambia con regularidad. También otra cosa que hacen mucho en los hoteles y a mí me encanta hacerlo también es enrollar. Las toallas y decorar con ellas, esta es una manera muy sencilla y fácil no solo de decorar sino que se vea un baño de un hotel de lujo. Aquí les voy a dejar diferentes maneras para que tú tengas más ideas. Poquito a poco, poquito a poco, cuando tú me miras a los ojos, yo por ti me vuelvo loco loco, a mí me gusta cuando tú me miras, a mí me gusta cuando tú me besas, a mí me encanta cuando tú me bailas, cuando te mueves pierdo la cabeza, a mí me gusta mirarte a los ojos, a mí me gusta cuando estás... Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video, no solamente es una necesidad sino un beneficio tener nuestros hogares bien limpiecitos. Cuéntenme aquí abajito qué truquitos me pueden regalar ustedes a mí, yo también necesito a veces de la ayuda de ustedes o de pronto para compartir en otro video cositas que yo no sepa. Así es de que se los agradecería muchísimo. Bendiciones a todos, recuerda regalarme un like antes de irte. ¡Chau!